Sin duda alguna todos hemos visto esa famosa imagen del cohete que Vice estrella en el ojo de la luna. Es una escena icónica del viaje a la luna, el corto más popular de Georges Méliès y el favorito de muchos, pero no el mío. Mi preferido de Méliès es un corto que se estrenó en 1909 llamado Le Locateur Diabolique, el inquilino diabólico. En este video me gustaría analizarlo brevemente y ver qué comentarios podemos hacer al respecto. Mi nombre es Perla Saldívar y estoy aquí para hablarte de Cine Mudo. ¡Comenzamos! Antes que nada te aviso que pienso comentar esta película de principio a fin, todos los 6 minutos y cacho que dura. Así que una alerta de spoilers entra en vigor a partir de ya. Si no has visto el corto y te gustaría hacerlo antes de continuar con este video, te voy a dejar por aquí la liga, también en la descripción, para que corras a verlo y yo mientras te espero aquí. ¿Ya volviste? ¡Qué rápido! Lo primero que me gustaría mencionar acerca de este corto es que me sorprende mucho que hayan decidido utilizar la palabra diabólico en el título. La verdad, desconozco si en la Francia de hace 120 años la palabra diabólico no implicaba un significado tan agresivo. Creo que es bastante fuerte considerando la temática cómica de la película. Yo le hubiera puesto algo como el inquilino mágico o mi inquilino el hechicero o mi vecino el hechicero, no sé, bueno, cada quien. Lo cierto es que el diablo era una figura bastante recurrente en las obras de Méliès. Otros de los cortos donde aparece son, por ejemplo, Satan en prisión, el diablo negro, las hijas de Belzebú, los tesoros de Satanás, los alegres juegos de Satanás. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Quizá abordemos estos cortos en alguna otra ocasión. Por hoy vamos a analizar Le Locateur Diabólico. Lo primero que salta a la vista de esta película es que está a colores, pero no porque la hayan retocado digitalmente y mucho menos porque la hayan grabado así. De hecho, el equipo para grabar a colores todavía no existía en 1909. Así que lo que tuvieron que hacer fue tomar la cinta y colorear cuadro por cuadro a mano. Eso sí es dedicación. Ahora, vamos a verlo. Lo primero es que llega un tipo con un maletín enorme y aquí va el primer dato interesante y es que el actor del maletín es nada menos que el mismísimo George Méliès. Por si no lo sabías, a él le fascinaba participar en sus películas como actor. Él las dirigía, también las escribía, hacía de todo y lo hacía bien. Digo esto porque me he topado con gente, sobre todo aquí en el ambiente de teatro de Monterrey, que cuando alguien intenta hacer eso, intenta tomar varios roles en una producción, lo ven mal. Critican cuando alguien que actúa quiere dirigir o cuando alguien escribe y busca también ser el director de su obra. Dude, déjalo ser. Obviamente sí, un proyecto se enriquece conforme más gente experimentada se une al equipo y hay personas que buscan la especialización. Digo, tampoco es que haya nada de malo con eso. Pero si alguien está interesado en dirigir y en actuar, es muy su decisión. Que tú que criticas no tengas el suficiente talento como para hacer las dos o tres cosas a la vez, no significa que otros no lo vayan a tener. Ok, ya me estoy desahogando aquí. Ay, bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Llega el tipo del maletín que de ahora en adelante vamos a llamar el inquilino. El portero lo lleva a un departamento que está recién remodelado. De hecho, vemos un pintor dándole los últimos toques. El inquilino y el portero platican de algunas cosas que no sabemos a ciencia cierta que son. Porque George Méliès no era precisamente un fan de poner intertítulos en sus películas. Los intertítulos son fotogramas de texto que se usaban en el cine mudo para mostrar algún diálogo o detallar alguna cosa que sucede en la trama y que es difícil mostrar únicamente por medio de imágenes sin audio. Después de esta breve charla, el portero se retira y el inquilino... Ok, tal vez esto sí es un poco diabólico. Espero que el pintor no se haya lastimado cuando lo tiraron por la ventana. Digo, tal vez no le gustó el color al inquilino, pero no era para tanto. La escalera desaparece. El famoso stop trick del que ya he hablado al menos un par de veces aquí en el canal y que era el favorito de Méliès y de muchos tiktokers en la actualidad. Que por cierto, ¿qué pensaría Méliès si supiera de la existencia del tiktok? Para mí, ¿qué? George Méliès fue el primer tiktoker de la historia. Que no existiera tiktok en su época no le quita que tenga el alma de tiktoker. Pero me estoy desviando, me estoy desviando. Volviendo a la película, el inquilino abre su maletín y ¡paf! Una mesa. Me encanta porque puedes ver el momento exacto en el que hicieron el corte en la edición. Fue aquí. Justo aquí. Y la magia continúa. El inquilino saca un baúl y de ese baúl empieza a extraer mil y un cosas. Esto me lleva a un recuerdo inamovible de la infancia que supongo que lo comparto con mucha gente. A lo mejor lo compartimos tú y yo. Que es Mary Poppins. Ahí fue la primera vez que vi este truco. De hecho, me pregunto si el inquilino y Mary están emparentados de alguna manera. O los dos llegaron a la misma tienda de bolsas a hacer sus compras. Supongo que ahí se consigue también la bolsa de Hermione, la barnibolsa. La vida sería mucho más sencilla si pudiéramos guardar todo en una bolsota. En fin. Este truco es el meollo de la película. El ir sacando cosas mágicamente de un baúl y amueblar tu departamento en menos de cinco minutos. Yo me acabo de mudar hace poco más de dos meses y este es mi sueño guajiro. De hecho, todavía tengo cajas que no he vaciado. Ay, yo aquí haciendo videos. Pero bueno, ya me ocuparé de ellas en otro momento. Mientras tanto, vamos a continuar. He visto que a Méliès se le atribuye haber utilizado en cine por primera vez este truco. Pero para mi gusto que no era nada nuevo. Hay que recordar que Méliès, antes de dedicarse al cine, era un ilusionista. Y digo, no me consta, pero estoy casi segura que tenía un acto parecido en el que sacaba mil y un cosas de una bolsa. Siento que esto era algo que ya hacían los magos desde hace mucho tiempo. Como dicen por ahí, ya todas las historias han sido contadas. ¿Tiene originalidad? Sí, porque es la primera vez que lo vimos en cine. Sin embargo, dudo mucho que sea la primera vez que ocurre un truco como este. En esta parte me encanta lo que hace con el piano. Lo desdobla y ¡Bam! Hace poco me comentó el buen Lau Rock en mi video del Mago de Oz. ¿Te imaginas si así pudiéramos ver la vida como en un libro 3D? Yo creo que sería algo más o menos así, Lau Rock, como este piano plegable. Un shoutout a Lau Rock y Demo Cool, que nunca me pierdo su podcast. Respecto a este piano, hace poco vi algo muy parecido en uno de los capítulos de Wandavision. Era el mismo efecto y con un piano también. ¿Coincidencia? No lo creo. Que por cierto, si no has visto mis docus de Wandavision y la evolución del sitcom, aquí te voy a dejar la liga de la playlist, por si te interesa. Pequeño espacio publicitario del canal. Ok, tenemos que el inquilino sigue mueblando. Y ya que tiene todo listo, que saca a los chamacos y a la señora del baúl. Otro dato curioso, el más pequeño de estos niños es nada menos que André Méliès, el hijo de George Méliès. Y los demás eran trabajadores del Star Film Studio, que hacían las veces de actores, pero también de utileros, camarógrafos, vestuaristas, lo que se ofreciera. ¡Qué maravilla era el cine en sus primeros años! Y bueno, hasta la empleada doméstica sale del baúl ya con la comida lista para servir. A ver, stop. Esto implica que hay una cocina dentro del baúl. Y si todos estaban adentro, debe haber recámaras también. Entonces, ¿qué hace esta familia rentando un departamento? ¿Tienes ahí un agujero en la trama, Méliès? Porque simplemente pudieron rentar un locker, un casillero en alguna parte, y guardar ahí la maleta y listo, se ahorran la renta. Pero bueno, la estoy sobreanalizando. Deténganme porque me voy por la tangente. Entonces, llega el portero. ¡Qué dramoso! Tira todos los platos hacia arriba. Esto fue mucho antes que Stanislavski, por lo que se ve. Siguiente escena. El portero llega con lo que parece ser una orden de desalojo. De pronto, los muebles cobran vida. Pero esto no es como en La Bella y la Bestia. La invitamos a relajar, sí. Estos no son amigables. Podemos decir que son confrontativos. Ah, no, ya sé. Están poseídos. Y de ahí viene lo de diabólico. ¡Está poseso! Seguimos. El rey del drama va con su pareja para seguir haciendo show. Mientras tanto, el inquilino comienza rápidamente a guardar todo. Llega la policía y vámonos. Lo secuestra al oficial. O sea, mete al policía al piano. El piano lo dobla y lo mete en el baúl. Luego, dobla el baúl y lo mete adentro de la maleta. O sea, el policía ya está en la quinta dimensión. Adiós, policía. ¿Y nunca dicen qué pasó con el pobre pintor que tiraron por la ventana? ¿Estás dejando cabos sueltos ahí, Meliés? Ya todo está guardado. Ya nos vamos. Solamente el inquilino deja atrás una cajonera. Entra el portero con los policías y ¡bam! Una gloriosa explosión carmesí. Y se cae el techo. Dijo el inquilino, si yo no puedo vivir aquí, nadie más lo hará. O cuando menos, les va a costar la remodelación. Y fin. Ay, qué lindo cortometraje. La verdad es que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Voy a recomendarte que veas un video musical de una canción llamada Us, interpretada por Regina Spector, donde le hacen un pequeño homenaje a Le Locateo Diabolique. Te voy a dejar el link en la descripción. Tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero esa es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Y Bobby y yo le hicimos un cover para nuestra boda. De hecho, si quieres que suba el video del cover, déjame un comentario. Y si llegamos a los 10 comentarios, lo subo. Pinky Promise. Y bien, esto fue todo por hoy. Si te gustaría que habláramos de otra de las películas de Méliès o de cualquier película muda en general, déjame un comentario, los voy a estar tomando en cuenta. ¿Se aceptan sugerencias? Por supuesto que sí. Te invito a echarle un vistazo al resto de mi contenido, en especial a la playlist Hablemos de Cine Mudo, que creo que te puede interesar. Mi nombre es Perla Zaldívar y nos vemos en otra ocasión. Mi preferido de Méliès es un corto que es... Por Dios. ¿Estás dejando clavos sueltos? ¿Estás dejando clavos sueltos, eh, Méliès? Ahora vámonos con algo de Amanda Miguel. ¿Estás dejando clavos sueltos? ¿Estás dejando clavos sueltos? ¿Estás dejando clavos sueltos?